Mensaje bonito Fuerto de ropa interior La baby es superior La quiero infinito Me provoca cuando tiene ganas Juega con mi mente Y ya que nunca me quito Baby, tú me das buena suerte Qué lindo es verte, hacerte lo rico Quiero verte cuando despiertes No tienes adicto Yo termino y repito Baby, todos quieren tenerte Pero yo soy tu favorito No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si le llamo conmigo se escapa Yo soy el que la lleva a la luna No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si le llamo conmigo se escapa Yo soy el que la lleva a la luna Ella quiere que se lo haga Desde que amanezca Y yo la complazco Porque ella es mi muñeca El alcohol, la yerba y pastillas Ella mezcla Bajo los efectos Quiere que le prometa Que solo voy a estar pa' ella Quiere que yo la lleve a la luna Y los diamantes que parecen estrellas Tú y yo en un bote y par de botellas Todos estos mil me miran cuando salgo con ella No somos nada Pero siempre pide más Y ahora porque se lo hago como si fuera el ideal Y esto no es amor real Y no hay nada formal Pero yo sé que a la amiga ella le va a informar Como se lo hago Yo la tuve en San Juan Ella me nace en Santiago Ella se suelto con solamente par de tragos Prendiendo los blones mientras la luz se apago Tranquila yo pago No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si le llamo conmigo se escapa Yo soy el que le lleva a la luna No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si le llamo conmigo se escapa Yo soy el que le lleva a la luna Amante por accidente Porque lo que hizo la suerte Baba que bendición fue conocerte No me canso de darte Ni tampoco de verte Me pregunto por qué no te vi antes No dañaste mi mente Tu fuiste que me pusiste Máquina de maldad esa suele pa' hacerte Es fácil me amarrarte Me deja sin qué decirte Pero con muchas ganas de meterte Si pa' ella no le digo no, no, no Como me la niego si igual me envuelvió Quédate esta noche baba, quédate Que ratito no va a ser suficiente No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si la llamo conmigo se escapa Yo soy el que la lleva a la luna No tenemos nada Pero le encanta que me la coma Si la llamo conmigo se escapa Yo soy el que la lleva a la luna Ey, Mike Towers, baby Mike Towers El John King Junto al nene La Menace RDA y PR Young Kings, baby Nicael Lincoln Yeah, yeah El Pharaón, nico Get the flow One World Music White House, baby . Ha..Haha . . Gracias por ver el video.